Al llegar cada noche con su triste derroche de nostalgia Por tenerte aquí otra vez, te maldigo nuevamente por perderme Y por tu altivez, tanta fue por formar discusiones De olvidar ocasiones de importancia y detalles entre los dos Son cosas que pudieron ser salvadas Bien con una flor o un poco de tu amor Y no importa cuánto trates de buscar Una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Pues son cosas que te viste haber dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Hoy comprendo la vida, no se sana la herida Más salvaste tu orgullo a fuerza de perder Las cosas que pudieron ser pagadas Bien con una flor o un poco de tu amor Y no importa cuánto trates de buscar Una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Pues son cosas que te viste haberme dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Y no importa cuánto trates de buscar Y no importa cuánto trates de buscar Y no importa cuánto trates de buscar Una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Pues son cosas que te viste haberme dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Y no importa cuánto trates de buscar Y no importa cuánto trates de buscar Una forma de volverme a enamorar Pues son cosas que te viste haberme dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Y no importa cuánto trates de buscar 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 Y no importa cuánto trates de buscar